Muy buenas cabineteros, esta vez vamos a hablar de Elseworlds, en el reverso, ocurre cada año un crossover, el del año pasado fue Crisis en Tierra X, el cual me gustó mucho, y este año ha tocado el turno a Elseworlds, que digamos que teníamos bastantes expectativas con él, porque nos mostraron imágenes muy curiosas, Barry en la piel de Oliver Queen, de Arrow, Oliver Queen en la piel de Barry Allen, de Flash, y nos adelantaron un poquito de este crossover al final de un episodio de Supergirl, en el que nos mostraban a varios héroes, muchísimos eran reconocibles de la serie de Smallville, y uno de ellos destacaba, aparte del que estaba consciente, que era el Flash de la serie de los 90, una gran serie, a mi me gustó bastante, la que aún era pequeño, y parece ser que ocurrieron daños en ese mundo, esa tierra llamada Tierra 90, y bueno, la historia de este crossover comienza con un personaje sacado del cómic, un profesor, un doctor, al que conocemos en los cómics como Doctor Destino, y le pega muchísimo a este nombre, dado que el monitor le entrega un libro, que se llama el libro del destino, con ese libro, el antagonista, pues, decide hacer cambios, en lo que es la Tierra 1, la tierra de Oliver Queen y Barry Allen, y Barry despiertan la vida de Oliver, y Oliver despiertan la vida de Barry, la gente no los reconoce, porque para ellos son, sus vidas están correctas, está todo bien, porque no han notado estos cambios, porque por alguna razón ellos sí lo notan, lo cual no nos explican, ciertamente, pero el caso es que, bueno, al final, después de varios malentendidos, deciden viajar a, creo que es Tierra 2, ¿no?, la tierra de, 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 de Carol Zorrell, eh, superguero, ella los reconoce como quienes son realmente ellos, ¿no?, a Oliver como Oliver y a Barry como Barry, y nos presentan una escena bastante guapa, porque, eh, estamos en Smallville, eh, se escucha, de hecho, la sintonía de, de, de apertura de la serie de Smallville, y podemos ver al Superman y a la Lois Lane, por primera vez Lois Lane aparece en la serie de Supergirl, y en el arroverso, y bueno, en el tan con Oliver y Barry, eh, intentan llegar a alguna conclusión de, de, de lo que está pasando, y al final, bueno, bueno, Kara, ¿no?, Supergirl decide acompañarlos a, a Tierra 1, donde hay un, una especie de, de androide que, que, que está, que está ocasionando estragos y es capaz de, de copiar los, los poderes de, de distintos métodos humanos, de hecho, se enfrenta a Kara y a Superman, que, que Superman también va con ellos, me olvidaba, jajaja, y copia sus poderes, copia los poderes de Barry, y al final, eh, Barry como, Barry Allen como, Barry Allen como Arrow, ¿no?, el que, utilizando una, una flecha, una especie de virus informático que le hace Cisco, es uno de los del, Flash Team, pues, consiguen detenerlo, ¿no?, temporalmente, entonces, mmm, investigando, llegan a la conclusión de que tienen que ir a Gotham, ¿no?, y eso lo dejan para, para el siguiente capítulo, que ocurre en la serie de Arrow, el primero ocurre en la serie de Flash, y, bueno, en la serie de Arrow tenemos muchísimas referencias a Batman, podemos conocer por fin a Batwoman, que era uno de, uno de los personajes que nos presentaban, para, para este crossover, y la gente tenía bastante ganas de, de ver como sería, ya, digamos, eh, pensamientos encontrados, digamos, ¿no?, muy contradictorios unos fans con otros, ¿no?, unos decían que no iba a gustar, otros que sí, a mí personalmente me, me gustó mucho, me gustó mucho ver las referencias a Batman, se ve Arkham Asylum, porque, de hecho, el antagonista, el Doctor Destino, es un, es un doctor allí, y, de hecho, provoca la fuga de, de varios, de los, de los presos de Arkham, ¿no?, de hecho, se puede ver, eh, la celda de, de Oswald Cobblepot, se puede ver, la, la celda del, del acertijo, de hecho, al lado de la celda del acertijo, se ve como un acertijo, y, hay un momento muy guapo, ¿no?, en el que Barry y Oliver inhalan gas del miedo del espantapájaros, otro de los enemigos de Batman, que, por cierto, se nombra muchísimo Batman, de hecho, se dice que está desaparecido desde hace tres años, bueno, el caso es que ellos empiezan a ver a sus enemigos típicos de la serie, ¿no?, a River Flash, a Black Arrow, creo que se llama, enemigo de Arrow, y, y queda bastante guapo, hay momentos en los que, quizás, es un tanto más cómico de lo normal, pero, bueno, hay que entender que es un evento especial, que es el crossover, anual, y, bueno, y ahora vamos a ir con la, con la tercera parte que ocurre en la serie de Supergirl. Pues, bueno, el tercer capítulo, el de Supergirl, resulta un tanto más flojo, sobre todo a nivel de guion, se centra muchísimo en cosas que solemos ver en los capítulos de Supergirl, más énfasis en los sentimientos, en las relaciones que hay entre los personajes, de hecho, hay varias escenas que para mí no vienen muy a cuento, pero, bueno, es la dinámica típica de un capítulo de Supergirl, así que, por esa parte, no está tan mal, digamos, que perfectan bastante lo que es la ciencia de la serie, y, y es la conclusión, nos vemos en un, que el mundo ha vuelto a cambiar, lo ha vuelto a cambiar el Doctor Destino, el cual ahora mismo se hace llamar Superman, y de hecho es el Superman negro, que hemos estado viendo en algunas promociones, el Superman que viste de negro, y, como, bueno, como cuando muere, y regresa a la vida y va con ese traje, y es como un Superman malvado, que tiene una especie de estado, policial, en el que el Hulk lo controla todo, y Oliver y Barry están sin poderes, sin llamarlos Figures, 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 y algo así, y noten, son una especie de, son muy importantes en el Black is Night, vienen del pasado, esos personajes, creo que son del estilo western, en este caso son una especie de forajidos, pero modernos, van como moteros, y de hecho se tienen que meter en los bajos fondos, y conocen algunos de los personajes, que normalmente serían buenos, en el Arrow Verso, las leyendas no hacen aparición, pero si lo hace un personaje secundario bastante gracioso, por aparecer en la serie, como para dar a entender que, que bueno, ese es el pequeño, digamos, cameo, la pequeña participación de esa serie, ¿no?, en el crossover, hecho en un capitulo de Legends, mientras ocurre el crossover, se nombran que, que Oliver Queen, Barry Allen y Kara Denvers, ¿no?, les están llamando a la nave, y ellos dicen, ah, pues será el crossover del año, pues pases que no, como una broma, y bueno, el caso es que, en general, el crossover, el crossover no es que no me guste, me ha gustado, es divertido de ver, es bastante entretenido, pero quizás esperamos más, se desaprovechan muchísimas cosas, el monitor se desaprovecha bastante, el Superman negro no era lo que esperábamos, lo cual por una parte es bueno, porque es una sorpresa, y por otra parte es malo, porque, claro, esperábamos quizás algo que ya hemos visto en los comics, mucho más épico, mucho más gordo, ¿no? y el flash de los 90, lo mismo, esperas una gran aparición, que hagan muchas cosas, y realmente no hace demasiado, igual que los personajes que queríamos ver, que eran personajes de Smallville, porque por los trajes que se ven cuando están ahí en el suelo, boca abajo, se ven bien las caras, pero si se distinguen los uniformes, y tú dices, bueno, estos son los de Smallville, pues no aparece ninguno, el caso es que, bueno, al final consiguen detener al Doctor Destino, consiguen que Superman se haga con el libro, y que cambie todo, porque Superman sabe rehusar el libro, y también un poco con ayuda de The Arrow, porque habla con el monitor, porque todos los que han visto el libro pueden verlo todo, entonces Superman ve que Barry y Supergirl van a morir intentando salvar al mundo, y creo que Oliver cambia su vida o no por la de ellos, y eso lo vas hablando con el monitor, entonces de momento Oliver no está muerto, pero es muy posible que acabe muerto, de hecho es un guiño a tierras infinitas, porque en los comics precisamente muere Supergirl y muere Flash, y a eso es a lo que iba, una vez detienen todo y revierten todo, el Doctor Destino acaba en Arkham, y ahí se puede ver a un personaje muy mítico de ese crossover de los comics, el primer gran crossover de DC, que es el psicopirata, y dice su famosa línea, los mundos chocarán, mundos movilirán, mundos vivirán, pero el universo nunca volverá a ser el mismo, y nos anuncian que para el próximo crossover, el año siguiente tendremos crisis en tierras infinitas, así que por una parte puedo decir que este crossover quizás no era lo que yo esperaba, pero sí es una buena preparatoria, un buen preludio a lo que se nos viene, que eso es algo muy de DC, el prepararnos microeventos, o situaciones en los que obviamente te dejan entrever el futuro, del universo, del multiverso, y por esa parte bastante satisfecho, yo creo que deberían de verlo, no es que sea mejor que crisis en tierras x, para mí crisis en tierras x es muchísimo mejor, pero es un importante capítulo, en lo que sería el arroverso que nos prepara para lo que sí va a ser un microevento bastante ambicioso, que es crisis en tierras infinitas, el cual me tiene en parte preocupado porque no quiero que pase lo mismo que con este crossover, quiero que sea algo épico, algo digno de ver, y bueno, dentro de las posibilidades obviamente de una serie, o de varias series, pero, pero vamos, que me tiene hypeado, porque fue bastante importante ese crossover en los cómics, de hecho marcó un punto importante en los cómics, porque hasta a la fecha nunca se había dado un crossover tan bestia, fue el primero, porque se refiere a DC, de hecho no sé si entre Secret Wars de Marvel y crisis en tierras infinitas, no sé cuál vino primero, y sería interesante de verlo en acción real. Pues bueno, esta ha sido mi aportación con respecto a este crossover anual del arroverso, Elf Wars, veanlo, no deja indiferente a nadie, y si eres amante del universo DC yo creo que te va a gustar, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por verlo, chao.